Por el camino del indio Una luna tucumana que luna, piedra y caminos Y junto a la pobrecita le llora montes y ríos Por Dafí del Valle, Campos de Alcherán También por La Bamba y Lulés, igual por Amaya Hola amigos, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, estamos aquí comenzando, iniciando este nuevo proyecto, este nuevo sueño Un viejo sueño que teníamos, ¿saben? Hablar de mi país, de Argentina Este programa lo hemos titulado Argentina ayer, hoy y siempre Así que justamente a mí se me ocurre en este momento hablar de Argentina Es un país divino, es un país precioso Ahora con un muchísimo problema, muchísimo problema Como casi todos los países Así que bueno, ¿cómo están? Estábamos escuchando a la Sole La Sole Nuestra Gran, gran, gran artista La Sole, ahí es donde la ven La Sole tiene una historia, ¿saben? No sé si ustedes la conocen No sé si la mayoría de las personas conocen Quién es la Sole La Sole es de Santa Fe Entonces Dice que cuando tenía ocho años, siete u ocho años, ya cantaba El padre la llevaba en una motito que tenía Así que ahí iba ella, prendidita ahí atrás Y con una guitarra Con la guitarrita Así que ella, y la llevaba, lejos, lejos Donde él se enteraba que había una peña Lo que es cuando una persona cree en vos Fíjate vos Entonces el padre la llevaba para allá Y se va dando cuenta de que ella tiene feeling con la gente Que la empiezan a querer Un buen día Tenía como catorce, quince años Se va a una discográfica Y le pide que si quieren promocionarla Si la aceptan como una Como una artista del sello Y le dicen Mire, acá hay que pasar una prueba Nosotros le podemos hacer Un paquete de quinientos Cassettes Que eran los que se vendían antes Quinientos cassettes Si ella los vende Nosotros la vamos a esponsorear Pero si no los vende Entonces que hacía el padre No eran pudientes económicamente Tenían una motito Con la que se movían El padre iba comprando de diez De diez cassettes Entonces cuando ella actuaba Mientras ella actuaba Él iba y vendía los cassettes Vendía diez Con esa plata iba Y compraba veinte Y así En todos los lugares Donde ella iba a actuar De esa manera Llegó el momento En que completó los quinientos Y bueno La empresa como había quedado Se hizo cargo de ella Y bueno Al poco tiempo Esta chiquita de quince años Revolucionó Al folclore argentino ¿No saben qué? Me quedé con ganas De seguirla escuchando ¿Qué les parece? Vamos a escuchar un poquito más De la Sole ¿Sí? ¿Le parece? Bueno Ahora vamos a escuchar La Chacarera Del Norte Cordobés ¿Ah? Vamos Venga la Chacarera La Chacarera Santiago La Chacarera Y si quieren conocer Chacarera Desde que el día Desde que el día Empezar La dejamos acá La dejamos acá Pero la vamos a tener Siempre presente Porque justamente Vamos a tener siempre Como cortina Del programa A la primera Chacarera Que cantó ella Y que fue la que la hizo famosa A ella ¿Se acuerdan cuando Reboleaba el poncho? Y largaban con Con Adonata ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Bueno ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo está yendo todo Por allá? Por cada una de sus casas ¿Eh? Espero que bien Espero que todo Este Este marchando bien Espero que todo el mundo Se esté cuidando De este De esta De esta pandemia Que nos Que nos está afligiendo A todo el mundo ¿Eh? Así que estamos todos En la misma Chicos Tenemos que cuidarnos Para tratar de salir Lo más rápido Que se pueda de esto ¿Sí? Este programa Como le digo Este Mi nombre es Héctor Rubén Ustedes me conocen ¿Verdad? Me conocen Por varios Por varios Por varios lados Entonces Mi nombre es Héctor Rubén Yo conduzco El programa El Rincón del Tango En Toronto Y soy el que Los molesto Todos los días A la mañana Con el tango diario ¿Eh? Así que bueno Pero quise hacer Este programa Que ya hace rato Mucho tiempo Lo teníamos programado Y que no lo podíamos lograr No lo podíamos conseguir Ahora estamos ¿Eh? Así que bueno Yo nací en Mendoza En Argentina ¿Eh? Y ojo No es por agrandarme Pero nací en Mendoza ¿Eh? Así que dicen Dicen Hay mucha gente Que dice que los mendocinos No somos argentinos Mentira Si somos más argentinos Que cualquiera Bueno El perfil Que le queremos dar Al programa Perfil ¿Qué perfil? Le queremos dar Un programa alegre No nos gusta Hablar mucho De cosas tristes Ni de dolores Desgraciadamente Eso está En la realidad ¿Eh? Y hay que hablar Un poquito De eso Pero Le queremos dar Un perfil Queremos más Compartir música Música Del ayer Como dice El nombre Del programa Música Conocer muchas cosas Incluso de la historia De Argentina Muy interesante Ustedes no se dan Idea De lo interesante Que es la historia Argentina Mucha música Muchísima música De todos De todos Los géneros Así que Le vamos a Le vamos a poner Pila Para pasarla bien ¿Ah? Tratar de divertirnos Yo voy a aceptar También si ustedes Me mandan mensajes Yo voy a mandar Yo voy a aceptar Que ustedes me pidan temas Y yo se los pongo ¿Sí? ¿Les parece que hagamos Esa intercomunicación? Yo sé que Alguien Me va a decir ¿Por qué no me pusiste Ahora Alabel Pinto? Está seguro De esta no me salgo ¿Me entendés? No podemos abarcarlos A todos Hay cien mil cantantes En la próxima En la próxima Si es que puedo En una de esas Ponemos Abel Pinto Es uno de los más grandes Artistas Argentinos De este momento ¿Eh? Así que Pero no Hoy no traje Ningún tema De Abel Pinto Si venía por allá Y me venía Haciendo problemas Uy ¿Cómo me va a ir Mañana? Porque yo sé Que hay alguien Muy interesada En 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 lo que hace Y la difusión De Abel Pintos Bueno Vamos 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 a iniciarnos Vamos a iniciarnos ¿Ah? Vamos a dar inicio A un viejo proyecto Donde intentaremos Que puedan conocer Un poco más De este lejano país Argentina Aquí vamos a hablar De todos los temas Hechos De todos los temas De todos los hechos Sucesos Esta mañana amanecimos Con una Muy 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 mala noticia Mala noticia Porque hay cosas Que no se pueden Que no se deben tolerar ¿Saben? Hay cosas que no se deben tolerar Ya le vamos Ya vamos a hablar sobre eso ¿Eh? Bueno Con todos los sucesos Los hechos relacionados A este país Hablaremos de deportes De política Muy poco Muy poco Le comunico que yo soy apolítico A mí la política No me interesa Absolutamente Para nada Así que Pero vamos a hablar De política Porque no podemos Dejar de hablar ¿Eh? De las expresiones musicales Y de arte De cada región Ustedes saben Que nosotros Estamos divididos Por provincias Y estamos divididos Por regiones Bueno Antes de cansarlos Me quedé con ganas De seguir escuchando A alguna chica Allá de Argentina ¿Ah? ¿Les parece? Otra Otra chica Que canta muy lindo Cantaba muy lindo Está cantando también Todavía ¿Eh? Y se llama Tormenta Y nos va a dejar Adiós chico de mi barrio 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 Si pasas en bicicleta Si pasas en bicicleta Yo no te puedo alcanzar Y si andas por el barrio Pregúntale a mi canción En qué lugar deje las calles Tu hueso y se escondió Si vienes en bicicleta Si vienes hacia mi puerta Duerme entre mis brazos Y descansa ya Aprisiona mi cintura Que por las terrazas Vamos a escapar Vamos a bailar La 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 la... Chico de mi barrio Tu es en elälle ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a continuar hablando un poquito más. Y vamos a decir que no es fácil ser argentino, ¿eh? No, no es fácil ser argentino, ¿eh? Porque lo que pasa es que el argentino, ¿viste el estereotipo que tiene el argentino, no? Vos, por ejemplo, cualquier argentino, a cualquier argentino que conozca te va a decir el próximo mundial es nuestro. El próximo mundial lo ganamos nosotros, ¿eh? Porque es la verdad, somos los mejores del mundo, ¿ok? Nos vamos a andar con vuelta, ¿eh? Además, ¿sabes qué? Todo argentino es técnico de fútbol. Y todo argentino es técnico, y es el mejor técnico, ¿eh? Ojo, cuidado. Somos así. O de lo que le interese, del tema que le interese. Si hay este... Si le gusta jugar a la bocha, el tipo es el mejor, el que sea más. ¿Eh? Ese es el argentino. Somos así, y no tiene que aguantar así porque somos así, no hay vuelta que darle. Bueno. Vamos a ubicarnos. ¿Qué es Argentina? ¿Dónde está ubicada Argentina? ¿Ah? ¿A dónde está ubicada Argentina? Pero antes de ir a conocer Argentina, vamos a escuchar otro poquito. Puedo decir que sea un poquito más largo este... Bueno, estamos haciendo muy corta los temas. Otro poquito de tormenta que me quedé con ganas de escucharla. Este tema se llama Cebando Mate. Me levanto la mañana, está sin sol. Grilla en mi alma, el lamento que te voy. Esta vez se echa la cama y sin llorar, lentamente ya la noche terminó. Los niños van a la escuela muy temprano, y las madres hacia el mercado del barrio. Las campanas de la iglesia van a seris, y te cubres con la sábana otra vez. Cebando Mate con amor, hay fuego en mi corazón, y yo acaricio tu primavera que en la pieza se quedó. Cebando Mate con amor, hay fuego en mi corazón, y yo acaricio tu primavera que en la pieza se quedó. Cebando Mate con amor, hay fuego en mi corazón, y yo acaricio tu primavera que en la pieza se quedó. Y yo acaricio tu primavera que en la pieza se quedó. Hoy vamos a hacer un programa así, entremezclado, entre temas de los años 70, por ejemplo, y de ahí para acá, y canciones nuevas de cantantes actuales. Esa va a ser la dinámica del programa, así lo vamos escuchando a todos. Porque hoy los chicos están con Laberizo, con Abel Pinto, con todos los cantantes jóvenes que hay, pero también están las personas que conocen a estos cantantes y que hicieron vivir una juventud, que hicieron vivir una época muy linda, muy linda de música en la Argentina. Así que no te enojes. De todo modo, te digo, ¿querés escuchar a alguien? Decímelo. ¿Quiero escuchar a Laberizo? Listo, le ponemos Laberizo. No ahora, el próximo programa, yo lo busco. ¿Te parece? Bueno, dale. ¿Quiero escuchar a Abel Pinto? Si no me lo pedí, no lo pongo. Bueno, vamos a ubicar Argentina. ¿Dónde se encuentra Argentina? Que no se la ve de acá. Debe estar muy lejos porque no se la ve de acá. Entonces, Argentina se encuentra al sur del continente americano. Sí, pero bien, bien al sur, ¿no? En la loma de no sé qué, pero bien, bien lejos. Estamos a 18.000 kilómetros de acá. Así que es el último país para allá abajo, para el sur. Está limitada por Chile al oeste. Está limitada por Bolivia al norte. Al noreste está limitada por Paraguay, por Brasil. Y al este está limitada por Uruguay. O sea que la limitan cinco países. Bueno, atraviesa al país, en su extremo occidental, de sur a norte, la imponente cordillera de los Andes. Y en Mendoza se encuentra el pico más alto de Argentina, el cerro Aconcagua. El cerro más alto de Argentina, que es el tercer cerro más alto del mundo. Se encuentra en Mendoza. Tiene una altura de 6.960 metros. Ahí se dan alguna, alguna, abajo. Había una época en que fallecían 40 alpinistas por año. Era grave, era grave. Es peligroso. El alpinismo es muy peligroso. Y había mucha gente que a lo mejor no era muy experimentada. El tema es que a aquella altura de ahí arriba, cambia el viento rápidamente. Las paredes, si te equivocás por la pared que vas a bajar, sonaste. No te encuentran ni... Tal es así que hace muy poco tiempo, hace dos o tres años atrás, en un deshielo que hubo, se encontró a un señor japonés que hacían 60 años que se había caído por una pared y estaba allá abajo. Fíjate vos. Entonces, debajo, en la base del Cerro Goncagua, hay un cementerio donde los alpinistas, algunos, firman para que si les llega a pasar algo ahí, que los entierren en ese cementerio. Y hay una anécdota que siempre recuerdo. Hay un libro de anécdota también ahí abajo que dice que se suben dos franceses y que llevaban una mesa. Llevaban una mesita de un metro de alto. Y dice que cuando hacen pico, uno de los franceses se sube arriba de la mesa, mientras el otro se la tenía, y levanta la bandera y se baja. Y cuando se baja le pega una patada a la mesa y le dice, y pone allá abajo, el único francés, la única persona que subió un metro más de lo que mide la Goncagua. Son anécdotas lindas. Hay muchas, muchísimas anécdotas. Escuchemos otro tema. Vamos a escuchar otro tema. Vamos. También de aquellos de aquella época, ¿eh? Que le va a encantar. Le va a encantar. Yo sé que le va a encantar. Este hombre es un peladito igual que yo. Se llama Elino y nos dejaba siempre con la boca abierta con esta canción. La cantábamos hasta en el baño. La chica de la boutique. ¿Sí? Iba yo paseando, vidrieras mirando, y mientras soñando, cuando te vi. Tú estabas en pose, un poco filmando, parada en la puerta de la boutique. Te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden a ti. Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla. Así pudiera, intentaría a usted conterarla. No con dinero, sí con cariño, y nunca dejarla. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique. ¡Qué bonito, qué bonito! Te miras mirando y me enteras mirando, como te vi. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, hermoso! Las canciones de Heleno, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda. Bueno, entonces estábamos acá. Estábamos diciendo que estábamos en el Cerro Concagua. Estábamos hablando del Cerro Concagua, que está a 6.960 metros, sobre el nivel del mar. Bueno, Argentina es uno de los países más grandes del continente, con una superficie continental de 2.791.810 kilómetros cuadrados. Su distribución geográfica está dividida en 23 provincias, pero dentro de la que es Buenos Aires, existe lo que es la capital federal, que es que funciona como una provincia autónoma, independiente, como que no perteneciera a Buenos Aires. Es lo mismo que nos sucede acá en Toronto, ¿no? Que Ottawa es la capital, pero Ontario, Ontario es la provincia. Lo mismo sucede ahí en Buenos Aires. Buenos Aires, la provincia, la capital federal, la capital del país. Así que, bueno, vamos, 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 también está dividida por regiones. Claro, hay regiones justamente porque son muy parecidas las necesidades, digamos, de las provincias o las formas de vida de las provincias que se decidió formarlas por región. Para ubicarla, tenemos una región de donde, por ejemplo, de ahí de Mendoza, que es la región de Cuyo o Cuyana, y tenemos nuestra propia música, tenemos nuestra propia forma de baile, de baile folclore. Estaba hablando de música folclórica, ¿verdad? Que nos identifica y cada región tiene su propia música, su propia, digamos, interpretaciones, ¿verdad? De hecho, su propia incluso forma de vestirse. Estoy hablando siempre de lo que es folclore, siempre de lo que es folclore, ¿verdad? Así que, este, vamos a ver con qué continuamos ahora, pero vamos a, antes de continuar con la distribución geográfica, vamos a reírnos un poquito, ¿les parece? Las invito a reírnos un poquito. Yo quiero que alguien me diga qué le está pareciendo el programa, por favor. Así que, bueno, este, vamos a, a escuchar, a hablar a una persona de un tema, así, hermano, no tan bueno, no tan bueno, pero desgraciadamente lo tenemos que escuchar. De las suegras. ¿Qué te parece? Don Luis, las visitan. Recibió un señor, una carta a unos secuestradores, decía, señor Gutiérrez, si para las 24 horas del día de hoy, usted no ha depositado los dólares solicitados en nuestra anterior nota, en el lugar prefijado en esa misma nota, nos vamos a ver en la lamentable obligación de soltar a su suegra. Y ustedes dirán, ¿a qué viene esto? Tiene su razón. Urgando en los porqués del humor ciudadano a través de los tiempos, me encuentro que a través de los siglos en el humor universal, los dos elementos más usados para generar humor han sido la presunta mala relación de la suegra con el yerno y del matrimonio de más de 15 años de pareja. Y, oh casualidad, usted compra una revista y los desafío a que lo hagan una revista de humor hoy, cuando salen de acá, vayan al kiosco a comprar una revista de humor y se van a encontrar que siguen los mismos argumentos. Cuando hay un dibujante humorista gráfico, si tiene que dibujar una pareja de matrimonio de más de 15 años, a la mujer del tipo nunca la hace linda. La que pasa al lado del tipo es la linda. Pero la mujer es un escracho, es una cosa... Y la suegra parece un sargento de caballería del año 20. La hace con pelos en las piernas, bigotes, ruleros. Siempre con un palo a amasar en la mano y esas cosas así. Y opinión muy personal, yo creo que es mucho más engorrosa la relación de la nuera con la suegra que del yerno con la suegra, por razones elementales de temas a tratar. El yerno no se lleva bien con la suegra durante la etapa del noviazgo, que es cuando la suegra mezquina la mercadería. Porque ella quiere que llegue a destino y entrega en destino. Entre ustedes debe haber algún frutero. ¿Y qué le dicen a los clientes? No, me toque la fruta, esa no la va a llevar, ¿eh? Esto es un poco lo mismo. Y entonces el yerno se pone un poco cosquilloso y dice, pero esta tenés exagerada. No, 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 un momento. Hay que respetar la suegra en ese aspecto. Porque también él quiere que la cosa venga bien. Pero después de casado ya no, porque la mujer ha colocado la mercadería y ya es un... sobre ríele la cosa. Pero la nuera con la suegra es antes y después del matrimonio. Porque tienen una cosa a compartir. Hasta que se mueren las dos. Una misma persona. Una el hijo y la otra el marido. Y como las dos lo quieren bien, y el amor suele ser egoísta, cada uno lo tira del brazo para la audiencia. Y hay como una competencia no confesada, pero que está ahí permanente. Porque la futura suegra de nuera no lo dice, pero lo piensa. Tanto trabajo para criarlo para que lo lleve cualquiera después. Y la futura nuera tampoco lo dice, pero lo piensa. Está de creer que el único hijo para casarse es el de ella. Y las dos tienen razón. Y cuando se concreta el asunto que una se convierte en nuera y la otra se convierte en suegra, la suegra de nuera nunca dice voy a lo de mi nuera, dice voy a lo de mi hijo. Y la borra del mar para la... Porque la casa es de mi hijo. Y al primer tiempo va medio como para la hora de comer, para ver qué le cocina la cosa esa. Y cae como al descuido. De paso, un momentito entraba. Golpea la puerta, la otra se sorprende, y como son falsas para el trato las dos... ¡Pero qué sorpresa! Pero justo estábamos por comer. Pase, pase, pongo un plato en la mesa, suegra. No, que voy a estar molestando. Vení un momentito nomás. Darles un beso y me voy. No, 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 no se va a ir y le pone el plato en la mesa. Está ahí, porque vino a eso, a pispiar, a ver qué. Hasta que manda la puñalada por debajo. Cuando puede, ¿no? Cuando el Alberto era soltero, yo le hacía los bifes más jugosos a él. Y con cebolla, ¿te acordás cómo te gustaba? Y la ananuela se aguanta un comentario de esos dos también, tres. Pero al cuarto. Lo llamo al marido para adentro y dice, la próxima vez tu vieja abra la boca y le encaja la cacerola en la cara. Sí. Qué pena, qué pena que no podamos terminar de escuchar todo el tema, porque se dan cuenta que los cortamos a los temas, porque tenemos problemas, hay problemas, nos suspenden el programa, nos cortan el programa si no podemos transmitir todo el programa. Hay algunos temas que no se pueden ni siquiera pasar. Así que comprendámonos desde ahí, desde ese punto. Don Luis Landricina fue el único artista argentino que convocó mil personas cuando vino. Vinieron, mirá que vinieron acá a La Soledad, vinieron Susana Pereira, Los Nocheros, Palavicino. Vinieron un montón de grandes, grandes, grandes artistas que no metieron más de 300, 400 personas. Pero este señor, don Luis Landricina, metió más de 1.000 personas. Conocido mundialmente por la forma de, por el humor que tiene, humor sano, 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 sin decir ninguna mala palabra. Hay tantos humoristas ahora en Argentina que nosotros quisiéramos poner acá, pero que no lo podemos poner porque la segunda palabra ya es mala palabra. Entonces nosotros no podemos difundir ese tipo de humor por la radio, por lo menos no en esta radio de acá, de Canadá. Yo sé que allá en Argentina las malas palabras, en realidad siempre decimos que las malas palabras a veces dependen de cómo se diga, ¿verdad? Ahí está. Alguien decía, un humorista, un humorista de los más conocidos, decía que mala palabra, en todo caso, es pobreza. Otra mala palabra, niñez en las calles, niñez con hambre. Esas son malas palabras, decía él. Pero decir algunas cosas, si es medias picantes, no está bien tampoco, ¿ok? Vamos a continuar con lo que es Argentina, porque se nos está yendo el tiempo. Bueno, entonces vamos a decir que la región de Cuyo o Cuyana la conforman las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Ahí estamos divididos en cuatro regiones. La región central está Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. La región patagónica, ahí está Río Negro, está Neuquén, Chubut, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, todo lo que es la parte del sur, ¿verdad? Entonces, la región, la cuarta, está en la región más grande, está la región del norte del grande argentino, está Tucumán, Salta, Misiones, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy, Formosa, Catamarca y la provincia de La Rioja. Cada una de estas provincias tiene sus propias manifestaciones cultulares, artísticas, musicales y de todo. Así que, bueno, los invito a escuchar a otro cantante, a otros cantantes. Fíjate a quién les traje, ¿eh? Les traje a los tucutucos. ¿Les parece? Anoche no dormí, los tucutucos. No dormí, los tucutucos. La tarde se fue alejando y quedé con tu partida con los ojos empapados de llorar tu despedida cuando se quiebran los sueños como un cristal en las manos son profundas las heridas que de amor nos van matando cuando han llegado a dormir cuando apagó las luces en tus ojos y fue como cantí toda la luz del sol dentro de mí anoche no dormí tus besos me escogieron desvelando anoche muy feliz con solo los recuerdos de tu amor que bonito los tucutucos que bonito hermoso conjunto desgraciadamente sufrieron un accidente y fallecieron tres de ellos en ese accidente pero era un conjunto maravilloso maravilloso les estaba comentando más temprano que había cosas que no se podían soportar que no se deben que no se deben no pueden quedar impunes este tipo de acciones encontraron muerto a Fabián Gutiérrez que es el secretario de el ex secretario de Cristina Fernández y también era trabajaba también con su esposo el caso ya está caratulado como homicidio o sea que lo mataron a él no era tan grande el hombre no era tan mayor así que una pena según estaba escuchando que dentro de lo que es su provincia y su lugar donde él vivía era una persona bastante apreciada bastante querida bueno, esperemos que esto no que se descubra que la justicia tenga el coraje de llegar hasta el final allá en Argentina estas cosas duelen muchísimo porque nos hacen sentir a todos nos hacen sentir como que no tenemos no tenemos respaldo de parte de la justicia entonces tiene que se tiene que se tiene que tener se tiene que llegar a una justicia a descubrir quién fue ¿sí? los invito a escuchar para que vayamos mezclando los ritmos a otro cordobés a un cordobés pero que canta ritmo diferente ¿cómo olvidarla? ¿eh? por Rodrigo ¿sí? bueno, entonces le decía que este tipo de situaciones son muy feas ahí viene, ahí viene ahí viene Rodrigo vamos en vivo en vivo volumen 2 vamos vamos a ver las palmitas esto nos revienta vamos La música que puede 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 No podemos dejar de hablar de esta situación Que nos está afectando a todos Aunque yo dije que no quería hablar de cosas tristes Pero hay que hablarlo Para que tengamos una idea De cómo están las cosas Quizás esta desagradable experiencia Que estamos atravesando Nos enseña a revalidar la vida Como que la vida es más importante Que cualquier otra cosa De los bienes Que cualquier otra cosa Porque si no hay vida no tenemos nada De la vida tuya De la mía De la familia Algo que nos Esto fue algo que nos aniveló a todos Acá no hay rico No hay pobre No hay viejo No hay joven Ahora hasta a los jóvenes Le está dando Así que somos Todito iguales Los gobernantes El albañil El cartonero Somos todos Todos iguales Para ella Así que bueno Con dinero Sin dinero Adultos Joven Bueno Le voy a decir Que en Argentina Hay 72.786 infectados Recuperados Gracias a Dios Hay 25.930 recuperados Y fallecidos 1.453 El gobierno argentino Hizo Hizo Muy a tiempo Hizo sus movidas Y empezó a cerrar Y a Y a Y a no dejar Salir a la gente A la calle Se movió muy bien El gobierno En ese sentido Aunque siempre Salen la gente A la gente La gente es La gente es hija del rigor Desgraciadamente La gente La gente es hija del rigor Y hasta que no les pase Ahora en Buenos Aires Se ha recrudecido muchísimo La cosa Entonces Les voy a comentar Que acá En Canadá Había 127.675 infectados 127.675 infectados Hay 68.000 Casi 70.000 Recuperados Y han fallecido En todo lo que es Canadá 8.668 personas Aquí también Se hace un trabajo Bastante consciente El problema Es la gente Que no entiende La semana pasada Ahora el miércoles Fue el día De Canadá Abrieron una playa Ahí Wasaba Beach Pero la gente La tuvieron que cerrar De vuelta Ahora la cerraron De vuelta Porque la gente No entiende Que se tiene que andar Con un barbijo Que tiene que mantener La distancia social Si no Se nos va todo al tacho Se nos cae todo De vuelta Así que bueno En el mundo Han habido 11.031.905 infectados Y han fallecido 523.778 personas Una barbaridad Más de medio millón Vamos a escuchar Una tonada ¿Les parece cuyanos? Una tonada Los invito a escuchar Una tonada Para todo el país Una tonada cuyana En la voz De un gran cantante Jorge Viñas ¿Verdad? Y nos dice Jorge Viñas La tonada Es así A ver si les gusta Bueno Hay otro tema Que yo quería hablar Con ustedes Yo dije Que íbamos a hablar De todo lo concerniente A Argentina ¿Verdad? Y dije Que tampoco me gustan Hablar de cosas De cosas Tristes Pero si Yo no No hago como La ¿Viste? El avestruz Que mete la cabeza En un hueco En la tierra Para no Para no saber Es lo que pasa Es mejor Es mejor estar Consciente De las cosas La semana que viene Hay otra epidemia Ustedes lo saben Perfectamente En Argentina Que se llama Dengue Y que hay 15 Provincias Afectadas Que hay 25 mil Personas Infectadas Con el dengue Que se transmite A través de un mosquito Ya La semana que viene Yo les voy a hablar De lo que es el dengue Y bueno Ustedes saben Cómo cuidarse Pero Son cosas Que nos pasan Yo no quiero hablar Cosas tristes Pero bueno Son cosas Que están sucediendo ¿Verdad? Este ¿Estamos? Muy bien Entonces La tonada es así Mirá Escuchá La tonada Eso habrás De preguntarme Y es que Junto a su ternura Desde niño Con mi padre Veía el surco La viña Al cuyano Y sus pesares Veía como la vida Tan fecunda De mi valle Se hacía amor En los labios Esparramando cantares Porque canto La tonada Eso habrás De preguntarme Y es que La vi Enamorada Por las noches De mi valle Tiene tanto De amor La tonada En sus notas Y versos Sentidos Que de andar Guitarreando En Mendoza Para siempre La llevo Conmigo A través De una mano Tendida Y el abrazo Fraterno De amigos Es que La tonada Es así Y ya tiene Su altar En San Luis En Mercedes Mendoza Y San Juan La tonada Es así Y ya tiene Su altar A orillitas Del río Allá En tu En tu Eran guitarras Del alma ¿Cómo poder Olvidarme? Si en el alba De la vida Siempre supe Acompañarme Su canto Puro Sereno Que amaba Mis heredades Era vivir Era vivir La cosecha Al labriego A la comadre Toda mi casa Cantaba Con la alegría En el aire Porque canto La tonada Y sobras De preguntarte Y es que La vi enamorada Por las noches De mi valle La emoción Le florece Al paisano Espontánea Con una tonada Ni que hablar Si lo nombra El cogollo Es capaz De empañar Bueno Muchísimas gracias Ya nos estamos Despidiendo Pero antes Quiero saludar A algunos amigos Que nos han saludado Muchísimas gracias Por estar escuchándonos Dori Valdivia Siempre nos acompaña También Muchísimas gracias A Hilda María Muchísimas gracias Por estar acompañándonos Verónica Montivero Belu Montivero Pedro Aveiro Con el que vamos A tener posiblemente La semana que viene Una entrevista Olga Montivero Jusco Duré Lu María Y Renato Ruiz Un abrazo Para todos Muchísimas gracias Espero que les esté Gustando el programa Bueno Yo ya me estoy Despidiendo Porque ya está La gente Del próximo programa De que viene ahora Pero Antes les quiero decir Que esto Lo vamos a tener Que dejar Para la semana Que viene Que fue El ingreso El ingreso Desde Paraguay De una plaga Inmensa De langostas Que quiero conversar También con ustedes A Argentina Que ahora debe estar Posiblemente ya Por Brasil O Uruguay Así que Bueno Sucedió Ahora a mediados De mayo Se estima Se estima que hubieron 40 millones De langostas En esa En esa plaga Así que Es muy importante Lo voy a dejar Con una canción De Sandro De uno de los más Queridos Sandro de América Y que Justamente él Porque sabe No dice así La vida sigue igual Muchísimas gracias Por haber compartido Muchísimas gracias Por haber estado Esto fue Es y será Argentina Ayer Hoy Y siempre Y yo Su amigo Héctor Rubén Le está diciendo Muchísimas gracias Nos vemos El próximo sábado A esta misma hora A las 4 de la tarde De acá de Toronto ¿Sí? Chao, chao, chao La vida sigue igual Sandro El tiempo y el destino Me han golpeado Sin cesar Mas yo sigo adelante Sin dejarme doblegar Pues no vale llorar Tampoco suplicar Hay que pensar Que todo pasará Yo tuve los amigos Que el dinero puede dar En noches de bohemia Nos dejábamos ahogar Mas todo ya pasó El tiempo lo llevó Y aquí ya ves Yo estoy en río igual Al final